Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa con Quique Setién, técnico del Villarreal. Por favor, levantad la mano, pide turno de preguntas. ¿Empezamos por ahí atrás? Sí. Nombre y medio, por favor. Gracias. ...a pesar de ser un buen Barça, muy buen Barça, bueno, de los mejores en los últimos años, la distancia de nosotros no ha estado tan lejos en el partido. No, bueno, ha habido momentos que se les ha notado mucho que son muy buenos, sobre todo en la primera parte, que nos han superado en la presión, nos ha costado mucho y nos han amenazado, es verdad que han conseguido el gol y además algunas ocasiones, pero luego hemos tenido, sobre todo en la segunda parte, ya pudimos habernos ido al descanso con un empate, porque tuvimos ahí una ocasión que, bueno, nunca sabes si es clara teniendo a Marc Ter Stegen ahí en la portería, pero nos hemos quedado delante de él y podríamos haber empatado el partido ahí, ¿no? Y luego la segunda parte yo creo que ya les hemos amenazado mucho más, hemos jugado mucho más tiempo en su campo, hemos tenido muchas amenazas y alguna ocasión clara, ¿no? Y al final, pues nos ha faltado ese punto de inspiración que ha tenido el Barcelona para ganar el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que el esfuerzo, la intención de ir a por el partido en todo momento, de tratar de jugar en su campo, de robarles allí, pues es lo que queríamos hacer, nos ha salido un montón de veces y no hemos encontrado el premio, pero estoy bastante satisfecho con el trabajo del equipo y el esfuerzo que ha hecho, desde luego. Hola, Quique, buenas noches. Hoy Rubén desde la banda de la radio de Apun. A pesar del esfuerzo del equipo, es la tercera derrota, ¿cómo lo valoras? Bueno, pues de la misma manera que valoré las victorias consecutivas que también tuvimos, esto es el fútbol, ganas y pierdes, y la realidad es que a veces hay muchas situaciones que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos con ese punto de, no sé si no me gusta apelar a la suerte, pero quizá en otras circunstancias ya sacamos puntos y partidos que quizá no nos merecimos, ¿no? Y ahora nos está tocando que no hemos podido marcar y que estamos ahora un poco peor en cuanto a resultados, pero conseguimos mantener yo creo que el nivel y la intensidad en muchos momentos y de la misma manera que llevamos tres partidos perdidos, podemos ganar los tres siguientes. Esto cambian así las cosas en el fútbol, ¿no? Lo importante es que a pesar de eso estamos a tres puntos o a dos de Europa y que lo que queremos de verdad es llegar al final en esas posiciones que nos permita dar un arreón al final y conseguir ese objetivo que ansiamos cuatro o cinco equipos que estamos ahí peleando, ¿no? Por él. Quique, buenas noches. Víctor Franco, era Radio Estadio de Onda Cero. No sé si tiene alguna información más sobre Coquelén y sobre todo que es una lesión que parece en primera instancia que tiene mala pinta y la situación en la que queda el equipo, ¿no? Porque queda bastante disminuido con lesiones y con muchos problemas que están teniendo. Bueno, este ha sido el sino que hemos tenido desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Todavía tenemos ahí tres o cuatro jugadores. Hoy habíamos perdido también a Gerard y en este sentido no estamos teniendo suerte. Ahora esto de Coquelán no sé exactamente, no sabemos cuál va a ser el alcance. Habrá que hacerle las pruebas pertinente y, bueno, a mí me gusta ser optimista y ojalá que no sea de mucha importancia y que podamos contar con él de nuevo pronto, ¿no? Y si no, pues buscaremos la fórmula para que se note lo menos posible su ausencia, ¿no? Hola, Quique. Buenas noches. Bueno, Chávez Hidro para Carusel Deportivo. Sin Gerard, sin Danjuma, ¿no echas algo de menos pegada que te hubieran traído algo más para reforzar el ataque? Porque a veces da la sensación de que hoy, de hecho, has tenido que tirar mano de Ferniño porque tampoco tenías dónde mirar, ¿no? Bueno, ahí para eso está el filial, ¿no? Bueno, esto se han tomado decisiones contando con que podíamos, íbamos a tener a Jackson pronto. Quizás se ha alargado un poco más de lo que esperábamos. Hoy la pérdida de Gerard, pero en principio, hombre, esto es una desgracia, sobre todo, porque es verdad que arriba, pues ahora mismo tenemos a los jugadores más importantes lesionados, pero bueno, hoy hemos encontrado otra alternativa de más velocidad con José y esto es lo que hay que tratar de hacer, adaptarse a lo que pase y tirar para adelante, levantar la cabeza y nada, no quejarse que de poco vale. Aquí abajo. Sí, aquí abajo había levantado. Bueno, el ministerio de Sánchez de Relébol, insisto un poco en lo que decía el compañero focalizando en la figura de Gerard Moreno. Hoy han sido 20 centros al área, sin él el equipo solo ha ganado dos de nueve partidos. ¿Tiene este equipo una elevada dependencia de Gerard Moreno? Ya no solo sus goles, también del juego que genera y demás. Bueno, evidentemente Gerard es un futbolista importantísimo para este club y lo ha sido en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, esto es así, no lo tengo que descubrir yo y siempre nos encantará poder contar con él y disponer de él, pero estas cosas pasan en el fútbol y tenemos recambios y podemos, desde luego, con Diendo hemos jugado. Yo estoy muy contento con el rendimiento que han tenido los jugadores que han estado en el campo, han trabajado, nos han dado otras cosas diferentes, nos han dado profundidad, nos han dado un poco más de velocidad al espacio y, bueno, es otra alternativa que tenemos y que podemos contar con ella, afortunadamente. Buenas noches, Quique. David Costa Rosa, de Castillo en Plaza. Precisamente hablando sobre Gerard, yo quería saber hasta qué momento se le ha esperado, porque ha habido un poco de incógnita respecto a si va a llegar o no, hasta qué momento no habéis tenido claro si va a poder jugar o no. Y por otra parte, para cubrir su ausencia, ¿has preferido colocar un cuarto centrocampista en lugar de, como viene siendo habitual, colocar tres delanteros? ¿Por qué esta elección y si crees que te ha dado el resultado que esperabas? Bueno, en principio, el haber cambiado el dibujo, pues nos iba a permitir igualarnos con los cuatro centrocampistas que han jugado del Barcelona. Sabemos que esos cuatro centrocampistas, pues, te complican mucho, porque hay mucha movilidad en ellos, habría que ajustar muchísimas cosas y yo creo que, en ese sentido, los cambios y ponerlos han sido por ese motivo. Es verdad que hemos tenido que renunciar a un jugador de ataque, quizá más ofensivo, como Samu, que luego no nos ha quedado más remedio, aunque podía haber mantenido esa posición con otro jugador, con Manu, por ejemplo, pero, bueno, íbamos perdiendo y ya la decisión de tratar de ser un poco más agresivos arriba y buscar empatar y la victoria incluso, ¿no? Y, bueno, este ha sido realmente la situación y luego, pues, lo de Gerard, pues, ayer es cuando nos hemos enterado. Míster, menos trascendente, pero en la portería, por ejemplo, como suplente hoy estaba Iker Álvarez, no estaba Jorgensen. No sé si es que ahí ha habido un poco de premio o tiene algún problema de Jorgensen, pero estaba Iker. Sí, ha tenido, de hecho, está lesionado, tiene un hombro un poco dañado, ha tenido una pequeña rotura y está recuperándose y por eso ha venido Iker, no por darle un premio ni por pensar que el otro no nos vale. Estamos encantados para que tiene ese problema y por eso no ha estado en el banquillo. Sí, la última. Hola, Quique, buenas noches. Al hilo de lo de Gerard, ¿cuándo esperas tenerle? ¿Es muy grave, poco grave? Yo creo que no, pero no lo sé exactamente. Esto hay que ver cómo va evolucionando el problema que tiene y espero que no sea mucho, pero bueno, esto lo tendremos que ir viendo. No puedo ahora mismo decirte que se va a recuperar para el próximo partido o para dentro de dos semanas, no lo sé, pero tampoco creo que sea mucho. Muy bien, gracias.